Shut up Salí pa' despejarme Y ya cansada de estar apagada Decidí prenderme Cambié de amigos porque los que estaban Solo hablaban de él A las malas me tocó aprender Que no tengo nada que perder Y como ellos también Yo tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Yo tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera El día está pa' bote de playa Y para pasarme de la raya En la arena sobre la toalla Ese plancito nunca falla Esta nena tiene fans Y el corazón partido como sans Muchos son los que me tiran Pero pocos son los que me dan Soy selectiva, poca trayectoria Normal, por razones obvias Al amor le coge fobia Perro que me escriba Pantalla soy pa' su novia Nadie va a decirme Cómo me debo comportar Pueden opinar Pero yo tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Se pasa rico soltera Yo tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Con vista al mar, se ve el hotel Ya me prendí con un solo cóctel Me puse poca ropa pa' mostrar la piel La abeja reina está botando miel Abuela, verano, aquí ¿Qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo Y mi cuerpo está diciendo Yo tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Abuela, verano, aquí ¿Qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo Y mi cuerpo está diciendo Abuela, verano, aquí Y eso es para usarlo Sí, hoy algo me gano aquí Ay Se pasa rico soltera Y ahora las loas No estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Ay, qué rico Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien pa' que sea cabrón cuando me vea de rueda Se pasa rico soltera Se pasa rico soltera Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien pa' que sea cabrón cuando me vea de rueda Se pasa rico soltera Bueno, llegame realmente ¡Y 간o, enhorabu-la!